¿Esta chava es la misma que salió, hace dos programas? Sí. Dije, pues, ¿dónde están yendo a entrevistar? ¿Por qué? No, no, es que ella trabaja ahí. Y yo le digo, oye, lo hace muy bien. O sea, ella es muy guapa y contesta muy bien. ¿Y sirve unas cubas, maravilla? No, y les dije, oye, ¿y así es? ¿Es muy simpática o solamente cuando pierden la cámara? No, pues, sí, es como muy linda. Oye, Barbarita también me acuerdo mucho cuando entró, sí estabas bien chiquita, Barbarita. Muy chiquita. ¿Cuántos años tenías? Es que estábamos viendo, creo que 23. Más chiquita, tú más chiquita, creo. Es que ahorita sigues chiquita. Y yo me acuerdo que esto sí lo quiero decir porque me acuerdo que cuando veía otro rollo, yo le decía a mi mamá, en paz descanse, yo un día voy a trabajar. Mira a ese señor, ¿no? El que se viste de abeja. Yo le decía, un día voy a trabajar con uno de ellos. Entonces me acuerdo perfecto estar en telehit, ya sabes, chambeando por poco dinero, pero muy contenta. Me acuerdo la llamada de, oye, ¿quieres entrar de co-conductora? Y para mí fue muy emocionante porque dije, ¿lo decreté? Yo tenía mi board, ya sabes, ¿qué hacías? Y ponías fotos y todos. Claro que tengo el board y ahí decía otro rollo. ¿Del secreto? ¿En serio? Claro, yo decreté, decreté. Entonces cuando terminé aquí con tanta gente tan talentosa, para mí fue muy emocionante, la verdad. No, no, fue padre, pero sí llegaste muy chiquita. Sí. Y yo me acuerdo, digo, siempre en este programa, sobre todo en esta cañón, tenía muchos temas sexuales. Entonces teníamos que una parte del casting era hablar de cosas que no le diera pena a la gente. Sobre todo las mujeres, si no hablaban, si no se sentían cómodas hablando de chistes, oposiciones, o que era parte del doble sentido que jugábamos, y a veces muy claro, un solo sentido. Entonces nos daba pena. Entonces cuando yo conozco a Barbie, le digo, ¿dónde vienes? De Puebla. Y de este tal, ¿con quién vivías? Con mi mamá. Y no sé qué tal, tal. ¿Y qué tienes? Una hermanita chiquita. Y dije, yo creo, la verdad, que le va a costar trabajo, ¿no? O sea, que va a ser difícil que se sienta cómoda. Y de repente que ya la veo en el piso. ¡Ay, no, no! ¿Qué dices eso? Yo me acuerdo perfecto un programa con Sabrina. No sé si se acuerdan qué. Fue de masoquismo. ¿De casualidad? Yo se las toqué. No, yo creo que ya no estabas con nosotros, era otro programa. Ya te habían conmigo. Ya te habían conmigo. Ya, ya. Porque me acuerdo que estaba con ustedes. ¿Fue la tercera o cuarta vez que te corrieron? No recuerdo. A mí me pegó con un látigo. Ah, sí. A mí me tocó no es que lo. De hecho, me acuerdo que con un látigo me estaba pegando. ¿Te gusta? Y me decía, ¿te gusta? ¿Te gusta? Y yo, pues no sé si me gusta o me está doliendo, pero fue muy interesante, como de Puebla, de Santo Santo, y de repente Pilín. ¿Te gusta te rías que yo decía Pilín? Ay, sí. Y yo, es que su Pilín era no sé qué. Y la verdad, rápidamente se amplió mi vocabulario. Nos daba risa porque decía eso de que, sí, es que cuando tú besas a un hombre y sacas su Pilín, y decíamos, güey, no manches, ninguna mujer dice así como, te quiero besar el... ¿Por qué no? Es muy bonito. No, no, besarlo, sí. No, no. Decirlo también. No, pero la gente no dice Pilín. O sea, a mí me dices, a mí me dices, ay, mi amor, no manches, hoy quiero, quiero cenarme el... Y digo, no manches, no creo, a ver, Jordi, quiero cenarme tu... y no, hoy. No, no, sí, 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 sí. Él dice lo contrario, él, él, así, dice lo contrario. Pues hasta que sienta la cena, o sea, porque... Ay, no le creo, no le creo. Así de acuerdo. A ver, la primera mujer que llegó, bueno, no, porque fueron prima Fernanda y Paola, que nos mandó muchos besos. Exacto. Pero, por ejemplo, en realidad, si mucha gente se preguntara si alguna vez hubo algo entre nosotros, a ver, cuéntales. No, es que creo que todos ya empezábamos, ¿no?, con nuestras parejas. Bueno, no, tú tuviste varias novias. No, y aún así, yo empezaba con Adrián, pero tenía una relación como intermitente, o sea, tampoco nos afianzábamos todavía, pero no, nunca hubo... ¿Tú, hermanito, sentiste alguna vez que alguna mujer o algún chico de esa producción te tiraba la onda? O sea, fuera de Manolo Fernández, nuestro productor, que me obligó a algunas cosas para traer el proyecto. Nada, fuera de eso nadie. ¿Pero te molestó lo que te obligó a hacer, Manolo? Ay, me pone nervioso cada vez que me lo dice. No, nada, de hecho, no pasó nada. Sí, te pasó a ti. A ver, es que yo quiero contar mi primera experiencia en un cuarto de hotel con alguien del crew o del elenco fue con mi productor Manolo Fernández en un viaje. ¿Ves? Es por tradición. ¡Caray! No había presupuesto suficiente como para tener dos cuartos... Seguimos igual, ¿eh? O sea... Seguimos en eso. Eso es tan con maña. Déjame decir. Me mandaron con el productor, entonces yo dije, yo de aquí tengo que aprovecharme. Y entonces, creo que fue en Veracruz, los dos acostados en nuestra cama, porque eran dos camas, ya después dormimos juntos, pero platicando cosas nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, y una de ellas, la más fuerte, era el teatro musical, que no se presta como a algo muy viril, por lo tanto. Me jugaron a Roma y Julieta. Cantábamos Cats, cantábamos The Weeknd, cantábamos Red. ¡Ay, Leo! ¡Qué noche tan romántica! En el cuarto era como, yo soy tu fantasma de la ópera. ¡Pero por qué? ¡Ay! Así era. Hacía mucho calor y no servía al aire. Era para hacer bonding, supongo, ¿no? Para conectar. Oye, Jordi, pero... Oye, de repente se quitaron la ropa y dijeron, ¡ay, ahora vamos a hablar de los miserables! ¡Ay! Oye, a ver, ¿tú cómo llegaste, Lechuga? ¿Tú cómo llegaste al programa? Yo llegué porque un amigo mío del SEA, Ernesto Ramírez, hizo casting cuando empezó todo yo. Ernesto Ricó, ¿no? Ernesto Ricó, es un nombre artístico. Hicieron casting para elegir al elenco, entonces era muy amigo mío, y me decía, oye, me quedé con Jordi y yo iba a verlo, y luego estaba el programa en la noche, de radio, y de vez en cuando iba, y ahí me conocía a Manolo y a ti, y un día decidió dejar la carrera, y aquí nos hace falta un chavo, y se les prendió el foco, ajá, pues Lechuga, que viene con este Ernesto. Así fue. ¿Qué tal ese momento? No sabíamos, me pedo en el que nos estábamos. Nadie les avisó. Están tranquilos, y tómalas, ¿no? Y 17 años después. ¡Guau! Muy bonito. Oye, aquí no me falta, Cel, que les cuente la historia, Cel, de cómo llegó, por favor, es padrísima. Es padre, porque yo llevaba muchos años ahí picando piedra, y desde muy chiquita que en teatro, estando en otras empresas con el Loco Valdez. Fue la caperucita de Loco Valdez, no la de Cerrillito, Cerrillito. No fue la película, pero sí, en el teatro me eché muchos años. Pero bueno, estaba en una época que ya llevaba mucho tiempo y que casting y tal, y pues tampoco llegaban muy buenas oportunidades. Entonces también trabajaba como bartender para sacar la anita y de decán y que de extra y que de todo. Y una vez, estando trabajando, llegan a hacer unas cápsulas, unas notas que hacían en antros y justo coincidió que estaba yo y con tu equipo me pidió, me entrevistó. ¿En la barra? Yo estaba en la barra. Entonces me dijeron, oye, ¿te podemos entrevistar? Y yo dije, sí, claro, me entrevistaron y luego acabé yo entrevistando a otros y así, pues como que muy buena onda con este equipo que lleva tantos años y que tanto adoro yo también. Pues Jordi ve ese video y ya tú sigue. A que yo de repente veo el video. ¿No seborrachaste? No, no, no. Lo que pasa es que en esa época esta cañón empezaba con entrevistas de personas dando un cierto punto sobre el tema que íbamos a tratar. Y entonces resulta que yo veo un día a... quiero decir a Aguana. Veo a Sel y ya veo y digo... Dije, contestó muy bien, una chava guapa y tal, pero dije, fue simpática. Luego, como a la siguiente vez o no sé, como dos programas después, vuelvo a verla. Y entonces me hizo así como consciente. Y yo dije, según yo, esa era la misma chava que ya salió alguna vez en una entrevista. Y luego una tercera vez, como un mes después, no sé, no recuerdo cuántas veces fueron, pero la veo. Y le digo, oigan, a ver, esta chava es la misma que salió hace dos programas. Sí. Dije, pues ¿dónde están yendo a entrevistar? ¿Por qué? No, no, es que ella trabaja ahí. Y yo le digo, oye, lo hace muy bien. O sea, ella es muy guapa y contesta muy bien. ¿Y sirve unas cubas? No, y les dije, oye, y así es, es muy simpática o solamente cuando prenden la cámara. No, pues sí es como muy linda. Y yo le dije, oye, creo que tiene viscómica, creo que lo puedo hacer bien. Dije, a ver, nosotros necesitábamos gente para el radio todos los días. Hacíamos radio lunes, miércoles y viernes. Entonces le dije, inviten por favor a la niña y vamos a probarla en el radio a ver qué tal. Llegó y le decía, hola, hola, ¿cómo estás? Y le empezamos a ver y los chistes, y hoy vamos a hablar de tal cosa. Y empieza ella a hablar y a decir tal chistes y cosas divertidas. Desenvueltita. Súper desenvueltita. Y dijimos, oye, si es muy buena. Y dijimos, oye, le fue muy bien hoy, invitemos a otro programa de radio a ver si sí. Y otra vez va a otro programa y lo vuelve a hacer muy bien. Y otra vez a otro programa y dijimos, oye, es buenísima. Y desde ahí dijimos, oye, es buena, tiene muy bonita imagen y además era como siempre llegaba puntual, porque esas cosas sí te das cuenta. Llegaba puntual, porque no se estaba pagando, ¿no? Cuánto ha cambiado. Así como hoy. Y así como hoy. No se les estaba pagando así como hoy. Eso no ha cambiado. Y entonces el asunto es que... Pero no sabían que eras actriz. Y entonces ya llega el programa, ¿no? Y ahí nos explicó todo el asunto, ya llegó al programa y en el programa le dijimos, vamos a probarla un día en la tele y lo hizo increíble. Y de ahí se quedó. Y fue mi primer gran oportunidad ya en la televisión, a pesar de que llevaba muchos años y qué curiosa la vida, ¿no? Que uno haciendo castings de aquí y allá y una de las... Y en el lugar menos desesperado. Pero por la actitud. Yo quiero reconocer, yo quiero reconocer Encel, que sí, a mí me tocó, porque yo ya estaba, yo ya formaba parte de Estacañón y me entrenó una chava, una bartender y que eres actriz y que para los que no saben la carrera de actor es una carrera bien jodida que no sabes en dónde va a ser tu momento. Y Encel, has tenido un crecimiento impresionante a raíz de Estacañón y de esta producción porque ya hiciste deportes y gracias a lo que hiciste en tu DN, gracias a la producción de Manolo y de Jordi, ahorita eres lo que eres en el deporte y no nada más en el deporte, en la actuación, en la comedia y la verdad es un ejemplo a seguir de perseverancia y tesón de esta carrera porque sin saberlo tú y de estar picando piedra detrás de una barra, hoy tienes la trayectoria que tienes. Voy a invitar otra hamburguesa. Hola amigos de YouTube de Unicable, oigan, saben que suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí, vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener, así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya, Unicable, YouTube.